Así es. Gracias, gracias, gracias totales. Gracias a ustedes, la familia Boscan Velázquez está ya en un lugar seguro. Gracias a que ustedes nunca callaron, no escatimaron ningún esfuerzo para ponerlo en riesgo. No se guardaron ningún artículo para dejarlo solo. Pero, claro, pusieron todos sus esfuerzos para que sus hijas vivan en un infierno. Vaya que lo hicieron, y lo hicieron bien. Y me saco el sombrero. Si les pagaron por ello o solo lo hicieron porque les nacía de su putrefacto corazón, no lo sé. Aunque sospecho yo que es un poco de ambas cosas. Nunca jamás, nunca jamás lo llamaron a preguntar su versión de las cosas. Nunca jamás investigaron más allá de lo que decía la fiscal, a la que veneran sin beneficio de inventario. A pesar de que el inventario existe. Y lo sabemos. ¿Por qué ese es su periodismo? Recoger declaraciones tendenciosas y acomodar el titular a sus pasiones, resentimientos y bajezas. Nunca buscaron una sola prueba. Una sola. Una transferencia, una empresa, algo, algo tangible. No. Solo no podían soportar el trabajo de un periodista que para informar al país se jugaba el pellejo. Porque para saber qué hacen los malos, hay que hablar con los malos. Ustedes para informar lo que hacen los malos, tienen como único recurso el boletín oficial, muchas veces escrito por amigos, esos sí amigos de los malos. Quiero agradecer profundamente a Martín Payares, a La Alfombra Rojas, a José Hernández, a Fausto Ortiz, a Luisa María Heredia, a Marlon Puertas, a Roberto Aguilar. Y a tantos otros sin rating. Que sabían que poner a Boscan en sus titulares les daba algo de audiencia. Me solidarizo profundamente con ustedes. Porque al parecer perdieron el titular de sus sueños. Boscan aparece muerto. Gracias infinitas a César Ricaute, porque gracias a la indefensión en la que nos dejó Fundamedios, nos vimos obligados a buscar por nuestra parte el respaldo internacional. Así Boscan pudo salir con la ayuda de Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, la IWMF, entre otras. Así pudimos contar en primera persona al mundo la verdadera cara de esa fundación. Fundación. Pero a todos ustedes les tengo otra mala noticia. Y me apena por muchos de ustedes. Boscan seguir hablando. Seguirá investigando. Solo que ahora, gracias a que ustedes están lejos de sus hijas, ellas podrán por fin ir a un parque seguro. Dios les pague. Dios les pague.